Hola a todos, bienvenidos a Creaciones Ceci. El escote asimétrico. Hay varios estilos de este escote, hoy vamos a aprender a hacer dos de ellos. Para poder hacer este tipo de escote necesitamos el patrón o el trazo de la blusa completo, así como lo ven acá. Entonces, la primera opción de este escote es... Esta opción lleva un solo hombro. ¿Qué hombro van a dejar? Eso sí, ya es a gusto de ustedes, si le dejan el hombro derecho o el hombro izquierdo. Entonces, por donde no vaya a llevar el hombro, le vamos a bajar 2 centímetros. Medimos el ancho deseado de nuestro hombro, yo lo voy a medir de 3 centímetros de ancho, y unimos estos dos puntos en semicurva. Lo podemos dejar así, incluso hasta más curvo, eso sí, ya es a gusto de ustedes. La segunda opción es, como lo pueden ver en esta foto, cuando lleva una manga y lleva sisa en la otra parte del hombro. Entonces, por el punto guía vamos a subir los centímetros deseados dependiendo de la profundidad del escote. Aquí le subimos 4 centímetros, marcamos el ancho deseado de nuestro hombro a los dos lados, y vamos a unir todos estos puntos con líneas rectas. Y así es como hacemos este escote asimétrico. Esta es la opción que nos lleva hombro. Para hacerlo en la parte de la espalda, hacemos lo mismo. Bajamos los mismos 2 centímetros por este lado, marcamos nuestro hombro, y unimos en semicurva. Ahora, la otra opción queda así, de esta manera. También es muy bonita esta opción. Espero que te haya gustado este video y síguenos para más trucos de costura.